Aquí estamos en la Expo Trabajo UNE 2024, presentando este evento tan novedoso para nuestros graduados y estudiantes próximos a graduarse. La Expo busca el rol fundamental que tiene es vincular a nuestros estudiantes y graduados con el ámbito laboral. Queremos actuar desde la universidad como ese puente, como ese nexo, para facilitar los caminos de hacer de nexo del paso de ser estudiante a ser profesional. Es la primera vez que se realiza, es la primera vez, la idea es poder replicarlo a partir de este primer evento y las expectativas es justamente ser ese puente y que los estudiantes y graduados sientan ese sentido de pertenencia con la universidad y que la universidad realmente se ocupa y se preocupa de cómo es la instanción laboral, de facilitar el camino laboral y de que realmente el camino no termina cuando termina la carrera de grado, sino que también queremos seguir atendiendo a sus necesidades, queremos seguir atendiendo a sus requerimientos y sobre todo también prepararnos para la vida profesional y académica también, ofreciéndoles nuestras ofertas de posgrado, capacitaciones, maestrías, talleres. Así que eso es lo que se espera, ¿no? Trabajar mucho en el sentido de pertenencia y de identidad de nuestros egresados con la universidad. Estamos en un mundo que en el ámbito laboral cambia constantemente y la universidad se tiene que ir adaptando no solamente en el ámbito curricular, sino también en los nuevos modos de trabajar. Entonces es ahí donde queremos estar y atender que no solamente el camino es el ejercicio de la profesión, sino también se pueden abocar a lo que es la investigación, la docencia, más allá del propio ejercicio de la profesión. Y eso es lo que buscamos, el acompañamiento permanente. Estamos desde el área abiertas y receptivas a escuchar cualquier tipo de necesidades para poder hacer acciones y proyectos que subsanen ese tipo de brechas.